El mundo tal como lo conocemos, puede desaparecer. Y de ahí dijimos listo, es poner a participantes en la situación más extrema que nos imaginamos. Año Cero será un experimento controlado para ver si un grupo de personas puede reconstruir la sociedad tras una catástrofe global. Para ser puestos a salvo, este grupo será trasladado a un lugar desconocido. Cuando nosotros realizamos nuestros primeros capítulos, cuando realizamos los reality, tratamos de que sea una película. De que sea una película, tratar de ambientarlo y tratar de recrearlo de la mejor manera posible. Y para eso, digamos, todo tiene que guajar, todo tiene que funcionar desde la ambientación, desde el maquillaje, del vestuario, para que parezca real. Lo mismo que hicimos con 1810 y también lo que hicimos con Año Cero. Para sobrevivir al cataclismo mundial, deberán refugiarse en uno de los paisajes más duros y hostiles para la vida. El desierto. El participante, la sensación de cuando ve que esto es real, cuando ve que esto es de verdad, empieza y entra en el juego finalmente. Porque está tan bien ambientado, está tan bien recreado, está tan bien armado, que finalmente es imposible no entrar, digamos, en el juego. ¡Suscríbete al canal! En la post-catástrofe, los sobrevivientes deberán cruzar el desierto en busca de un refugio. Para ello, solo contarán con lo que cada uno lleva en su maletín. Y Año Cero también comienza con una travesía. Cuando empieza con la travesía del desierto, nos acordamos de la cordillera. Dijimos, esta vez no nos puede pasar lo mismo. Esa experiencia, el primer capítulo de Chivolante fue una de las experiencias más calofriantes que hemos tenido. O sea, logísticamente fue duro, fue bastante caótico, porque además teníamos que viajar fuera de Chile y llevar a un equipo, llevar a participantes fuera de Chile no es fácil. Y, imagínate, teníamos que pasar un camión. Con todos los equipos del canal teníamos que llegar a San Juan. El primer problema que tenemos es que para cruzar la aduana tuvimos problemas de papeleo y no podíamos cruzar los equipos. Eso, obviamente, nos retrasó un montón de días, como tres, cuatro días la grabación, que no era menor, con los participantes ya en viaje. El camión estuvo retenido durante varios días en la aduana, no se podía grabar. Y empezamos grabando ese capítulo tres días antes del aire. Era el primer programa de la era Luxits. Habían vendido el canal y Año Cero era la primer superproducción, digamos, y el primer programa. Con este programa se apostaba a todo. Era una presión muy grande. Tres días sin equipo y sin poder grabar, teniendo a los participantes en un hotel, esperando, esperando que nos soltaran los equipos y nada, fue duro. Fue difícil, pero está bien, se logró. Fue un gran programa. Al principio querían que yo fuera participante, porque yo tenía una sección en la ley de la selva de supervivencia, porque yo hice un curso en el ejército de supervivencia. Yo dije, Naka, jamás en la vida entraría a un reality, porque no va conmigo, pero yo feliz puedo ser el profesor de ello. A mí me llamó la atención Año Cero porque en verdad fue como un survivor metido en un gran hermano. Me encantaba la aventura esta. Un reality muy extremo, muy extremo, que fue lo primero que me dijo en la segunda charla que fue con Naka Zones, me dijo, esto es Año Cero, acá no hay nada. Igual me asustaba el hecho de, yo estaba acostumbrada, no sé, lo que hacemos todas las personas, tener un baño, cacha de ducharse, tener comodidades, cosas que ahí no iba a tener, entonces eso igual me gustaba la idea, pero también me da un poco de susto. Cuando me llamaron, yo dije, ¿qué voy a hacer en esta hueá? Y después hice preguntas, me dijeron, mire, son todos deportistas de alto rendimiento, por lo tanto, tú ven y no te preocupes por el tiempo, porque va a ser una morada que máximo vaya a durar con cueva dos semanas. O sea, si la primera te salvai, ya podí prender una vela, porque tú entras los hueones, valís callampo. Entonces yo dije, bueno, como es una morada, ¿para qué me preocupo? Estoy dispuesto a todo, lo que pasa es que aquí ya veo que falta comida, ya tengo hambre antes de empezar la hueada, así que imagínate durarte la hueada. En síntesis, ojalá que se pueda prender fuego y que me dejen libre para cocinar algo, porque tengo más hambre que la chica. Chucha, la hueada, lugar que durar dos semanas, duré 20 semanas en esta hueá, 20 semanas, y en realidad duró 21 semanas, o sea, yo salí una semana. Cuando me dice que esto era un reality más bien extremo, yo dije, bueno, ya, perfecto, un reality extremo, pero después nunca me imaginé que iba a ser tan extremo, nunca pensé que íbamos pasar tanta hambre. Y la gente quizás muchas veces también dijo, no, esto no es real, pero sí que era real. Las caminatas en el desierto de noche son altamente recomendadas, porque evitan las altas temperaturas del día, pero es peligroso, porque obviamente hay poca luz. Pesquen sus maletines, dividanse en grupos de a tres, agarren la antorcha y nos vamos. Y ya largábamos las caminatas eternas, que uno piensa que es todo con cortes comerciales, se hace ameno, es un programa de televisión. Y no, es una, es real. Realmente, a mí quien me pregunta, yo le digo, es real. Bueno, año cero fue real. Cuando empezamos a grabar en San Juan, no sé cuánto tiempo hacía que no llovía, pero no me acuerdo exacto, pero es como que hacía dos años y medio que no llovía. Si llueve, cagamos, ¿eh? No, de verdad, aquí nos pillan, no hay donde chuchan, no escondés, si no hay ni un calvorito que hayamos, bueno, escondés. Siempre hay una frase que dijimos, no la volvamos a repetir. Que en un momento yo estoy con Mirko y le digo, todo perfecto, Mirko, está todo saliendo a la raja. Corte directo, se larga un vendaval de lluvia. Esta lluvia nos mató, nos mató el frío, fue un impacto que yo nunca había vivido, el impacto ese de estar caminando tanto, incómodo, con una valija con mucho peso, y encima la lluvia a mí me afectó. Mirko me dice, voy a buscar las camionetas porque no podemos salir así, y yo de cabeza de oro le digo, no, Mirko, si tenés que cuidar las cámaras, andate con las cámaras, dame las cámaras, dos cámaras, que si las hacemos bolsa, las hacemos bolsa, pero no voy a subir a los participantes arriba de una camioneta, yo quiero terminar la travesía, quiero terminar la travesía, listo, y otra vez, con lluvia, los todos muertos de frío, los participantes a la cagada, hicimos otra vez la travesía en el desierto, lluvioso. Empezó a llover tres veces, me mojé más que la chuja, o sea, un drama total, faltaba un weón que viniera y me violara, y ya con eso ya cagaba, ya estaba listo con todos los dramas que hubiera podido tener, un drama. Un caos, un caos, un caos, se noqueaban los camiones parados, enredados en el barro, no había cómo sacarlos, menos mal que llegó un tipo que dijo, ¿sabes que yo los puedo sacar con qué? Con una camioneta 4x4 que tengo, y nos sacó a todos de ahí, o sea, si no, todavía yo te estoy dando tanta entrevista allá. Y desde ahí nos prometimos que nunca más vamos a decir, está todo ok, y hasta que no, termino de grabar, y apagamos la última cámara de un exterior, nos decimos, vamos bien.